Durante el transcurso del partido, obviamente, en la medida en que se mueve el marcador, se lo vamos a ir contando. La cosa es súper clara en las estadísticas. Brasil y Venezuela han jugado en 21 ocasiones, 18 triunfos de Brasil, 2 empates, el ya mencionado triunfo de Venezuela. Y por Copa América han jugado en 6 oportunidades, 5 victorias para los brasileños, 1 empate, 25 goles a favor de Brasil, 1 gol para Venezuela. La última vez que jugaron fue el 2011, donde se produjo el único empate, que fue el 3 de julio, en La Plata. Vendrá la entonación de himnos, no se va a llenar el estadio, Rodrigo Vera. No, no, y está bien mezclado, entre venezolano y brasileño, yo no me atrevería a decir qué camiseta es la que predomina. Himno de Venezuela. Abajo cadena, abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió, a este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Amén. Ese santo nombre, sangre, ceremony, muy importante,ריño, amén. Amén. ¡Muy bien! ¡Himno venezolano! Como decía Rodrigo, bien repartido el público. Escuchamos las zonas del himno brasileño acá en el Estadio Monumental. ¡Himno venezolano! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Dani Alves, Miranda, Thiago Silva y Felipe Luis, Fernandinho, Elías, William, Coutinho, Robinho y Firmino con su tradicional esquema de 4-4-2, Robinho va a ir junto a Firmino en la ofensiva, Coutinho va a tomar el papel de Neymar, aunque Neymar estaba confirmado como delantero, va a ser más volante, Coutinho. Acá está la formación de Venezuela, con Alain Barroja en el pórtico, Rosales, Vizcarrondo, Tuñes y Sichero en la línea de 4, Seijas, Rincón, Guerra, Vargas. Juan Arango es el enganche, Salomón Rondón es el solitario hombre de punta del conjunto venezolano. Dunga mira a sus dirigidos, está de pie, el técnico que es el único de los que están aquí en la Copa América, que fue campeón de la Copa como jugador y también lo logró como director técnico. Y que estuvo cerca de haberse ido a Venezuela, bueno no sé si cerca, pero estuvo en conversaciones durante la Copa del Mundo de Brasil con Rafael Esquivel, el presidente de la Federación Venezolana. Quisieron llevarlo a dirigir allá, finalmente no se dio, está al otro lado San Vicente. Enrique Cáceres era el árbitro del partido, dirigió un montón de partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, algunos de clasificatoria. Es muy conocido el paraguayo que tiene 41 años y es árbitro FIFA del 2010. Tal vez el partido más importante que le ha dirigido a Chile fue aquel de... El que viene va a ser más importante, usen la cabeza para jugar, ¿está bien? Dije visita, blanco, negro. Blanco, este tiene negro. Ahí está el sorteo con Cáceres. Decía que el partido más importante que le ha dirigido a una selección chilena fue aquel de la Sub-20 donde clasificamos al Mundial de Turquía con Mario Salas en la banca. Con el gol de Ravelo, Perú. Sí, por el gol de Ravelo y acuérdate que anuló un gol bien anulado a Reina, el peruano, cuando faltaban dos minutos para que terminara el partido. Eligió Brasil. Salir de norte a sur a cara en el Estadio Monumental. Perdón, Claudio, algunas estadísticas medio raras. En nueve de las últimas diez ediciones de Copa América, y este es el partido para mencionarlo, Brasil ha ganado su último partido de la fase de grupo. Nueve de diez, ahí está Neymar. Y Venezuela nunca ha ganado su último partido de la fase de grupo de una Copa América, aunque en las últimas tres ediciones ha logrado un empate. Recuerden que con el empate clasifica el conjunto venezolano. Le sirven hoy la victoria y la igualdad. En el Día del Padre, saludo para todos los que son padres del equipo del 13, para sus padres y para todos los padres de Arica hasta Tierra del Fuego. Acá estamos en el Monumental, cerrando el grupo C. Brasil y Venezuela empataron Colombia y Perú en la novena región. Polémica ha despertado la situación de Neymar, que ve el partido desde la tribuna. Allí nomás se tuvo que quedar. No se tuvo que quedar, recuerdan los brasileños que no han sido expulsado de ninguna competición a nivel profesional en los dos años que lleva jugando en España. Nos vamos. Moverá Venezuela, acá está Arango. Arrancó el partido en el Estadio Monumental. Salido desde el fondo de Tomás Rincón. La viene buscando desde el fondo Andrés Tuñez. Hombre que actúa en Tailandia, balón largo. Respuesta de Thiago Silva, Tuñez. Amaneciendo recién el partido. Espera Robiño. Primer contacto del balón de Robiño. Coutinho se echa más atrás, acá está Felipe Luis. Miranda. El hombre del Atlético de Madrid. Por relación con Thiago Silva. Espera Miranda. Miranda se exhibe Elías, siempre Miranda. Juegan los centrales. Lo sale a presionar Salomón Rondón. Miranda. Sube Robiño. Nombre del Santos. Echa atrás. Acá está Miranda. Este es Thiago Silva. Daniel Alves, Thiago Silva. Miranda. Por otro sector está Felipe Luis. Viene Brasil. Baja Robiño. Espera a William. Metía largo. Arriba para Elías. Y otra vez recupera. El equipo venezolano a medias. No venía al rincón. Pelota para Dani Alves. Trepa Dani Alves. Respuesta desde el fondo de Tuñez. Ahí está en el central izquierdo. Medias. Le va a ganar Robiño. Que se cambió de perfil. Y ahora comete falta. Habrá tiro libre. Será para Venezuela. Desde el fondo. El forcejeo mutuo. Que finalmente Cáceres determina que es infracción de Robiño. Va a venir largo el balón. Los cinco del fondo marcando a los cuatro venezolanos. Que son Guerra, Rondón, Vargas y Rincón. Balón por aire. Quedaba corto Fernandinho. Hubo falta de Alejandro Guerra. En el piso estatal y Alves será tiro libre para Brasil. ¡Vamos! Va a ser un partido cerrado, apretado, con muchas infracciones suponemos. Venezuela no le va a regalar espacio al conjunto brasileño. Recuerden que Colombia está pegado al televisor. Viendo cómo termina este partido. La suerte de la escuadra de Néstor Pekerman depende de este encuentro. La vida desde el fondo de Thiago Silva para Brasil. Miranda. Abierto está Felipe Luis. Por dentro Fernandinho. Conta por fuera. Se exhibía Coutinho. Sacó Vizca Rondo para Venezuela. Miranda. Revolución de Joao. A medias. William. Viene William. Abierto está Robiño. Antes. Revolución de Rosales. No sé si va a falta. Indica infracción. A Ronald Vargas, que es el volante externo de Venezuela. La casa de Cicera a tiro libre. Fuera de cámara, Rincón. Bueno, ahí está. El que está pidiendo una falta al juez paraguayo. Uno de los que tiene harto rodaje con esta selección. Tomás Rincón, que estuvo en la Copa América del 2011 también. En pantalla, Tomás. Este es Vizca Rondo. Arango. La media vuelta de Arango. Balón para Rondón. Muy marcado. Salió Jefferson, el portero brasileño. Largo rechazo. Arriba va a ir Robiño. Qué movilidad de Robiño. A ratos aparece por izquierda. Ahora está por el sector diestro. Será lateral. Lo tomará Cicera, uno de los experimentados en Venezuela. Hay muchos chilenos a sacar el monumental. No se llenó el estadio de Rodrigo Vera. No, deben haber unas 35.000 aproximadamente. Un poquito menos, diría yo. Pero debe ser uno de los pocos partidos que no ha llenado hasta ahora en Copa América. Y con Brasil. Este es Dani Alves. Pasó una más. Acá está la falta. Rincón. Otra más. La de vuelta. Y es Dani Alves que se ríe y será tiro libre. Ahora el partido se reduce a esto. A repetir infracciones. Sin demasiada llegada. Dos veces a través de la pelota detenida. Venezuela ha ido sobre el área de Brasil. Ojo que sube Gabriel Sicero. Que es grandote. También Vizcarrondo está frente a la pelota. Arango. Impactó Arango. El segundo palo. El cabezazo de Sicero. Ahora saque de arco para Brasil. Este estadio le trae muy malos recuerdos a Venezuela. Venezuela ha jugado dos veces en este reducto. El 97 Chile lo golpeó por 6 a 0. En clasificatorias rumbo a Francia. Con gran actuación de Iván Zamorano. ¿Se acuerdan? Marcó cinco goles. El otro tanto fue de Pedro Reyes. Y en el 2009 por las eliminatorias a Sudáfrica bajo la lluvia. Empataron dos a dos Chile y Venezuela. Acá está William Coutinho. Otra para William. Lo viene buscando Rosales. Echa atrás. Espera Lías. Siempre Lías. Apertura por este otro sector para Dani Alves. Trepa ya está sobre la última línea. Bonita bicicleta del hombre del Barça. Saca las seis. Hacía sin existencia de Alves. Tuñez. Al lateral para Brasil. Ya lo va a tomar Dani Alves. Abierto los balones. Acá está Fernandinho. Robinho. Tiene Rondón. Muy retrasado el 9. Ganó desde el fondo. Joao Miranda. Este es Felipe Luis. William. Siempre William. La prueba Vargas. Pelota para Robinho. Bonita el balón. Atrás para Coutinho. El rechazo de Tuñez. Me parece que será tiro de esquina. Será córner el primero del partido para Brasil. Es muy interesante lo que está haciendo Robinho. Que se muestra como el delantero más incisivo. El más inteligente. El que mejor se ubica. En el ataque del conjunto brasileño. Esta vez se dio para Coutinho. En el remate final. Y precisamente está Coutinho. Para acariciar. Ojo. Coltigo Silva en el semicírculo. Pelota por aire. Revolución desde el fondo. Sacando la pelota Vargas. Insiste otra vez Brasil. Alves. Coutinho. Balón por aire. Arango. Coutinho. Es penalidad. Es una tromba Brasil. Acá está Robinho. Sichero. El hombre del Mineros. Mandó otra vez al tiro de esquina. La raya, la raya. Pido en distancia. Gracias. Habrá Cirolín. Tiro de esquina. Firmino en el punto penal. Balón por aire. Golazo. Y Thiago Silva. Gol. Y Brasil. Para que estalle toda la torcida. Ocho minutos. Está vivo Brasil. Está en la Copa América. Vinieron. No lo celebra Neymar. Mira la pantalla. Anotó Thiago Silva. Cuando se quedaron todos en Venezuela. Ratificando el gran arranque de partido. Del equipo de Dunga. Esto uno lo puede estudiar 25 veces. Puede asignar las marcas. Puede revisar videos. Nos pasó tantas veces a nosotros. Con los centrales del conjunto brasileño. Con Juan sobre todo. ¿Se acuerdan de él? Thiago Silva. Junto a David Luiz. Aprovechan muchísimo las pelotas detenidas. No está la dupla del Paris Saint Germain. Está solo Thiago Silva. Quien sin siquiera meterle la cabeza. Aparece con absoluta. Impensada. Injustificada libertad. En el área del conjunto venezolano. Para marcar la primera cifra del partido. ¿Cómo festejan los colombianos? Que están cubriendo el partido acá en el Estadio Monumental. Los periodistas colombianos. Porque entienden que con este gol. Se mete otra vez Colombia. Es el cuarto gol de Thiago Silva. Y celebran todos. Abraza el banco un hombre aparte. Si Dunga. Que se queda solitario. Que igualmente empuña la mano. Pero a diferencia del resto. No se abraza con el gol. Con este. Con este gol. Con el Brasil 1. Venezuela 0. Todo sigue igual para Chile. Que enfrente a Uruguay. Bolivia Perú también es otra llave. Venía Aguirre. Arango. Barón para el otro sector. Sube Rosales. Se proyecta en la... Me parece que hubo falta. Sacaba Coutinho. Esparfiado Rosales. Bonita jugada. Miranda. Cuando entraba hasta la cocina. Insiste otra vez Rincón. Espera el zurdo Seija. Rincón. Acá está Rincón. Vargas. Epa. Parece. Dice Cáceres. El que se paró fue San Vicente. Rodrigo Verá. Sí. Ahora sí. A dar instrucciones. A un rincón. Que ha sido muy movedizo. Fundamentalmente. Que ha sido elegido. Varias veces durante la temporada. Como el mejor jugador del lleno. Ya. Lo único que cambia va a ser la corta. Es que los argentinos juegan contra Colombia. En cuartos de final. La Argentina. Colombia. En una llave muy atractiva. Brasil. Sigue enfrentando a los paraguayos. Con este resultado. Evolución desde el fondo. Del portero Jefferson. Está ganando Brasil. Por la cuenta mínima. Arriba Seijas. Vargas. Quedaba corto Roberto Firmino. Insistencia de Rincón. Ganando otra vez. Brasil. Otra vez Firmino. A medias. Buscaba a Coutinho. Miranda. Se echa atrás Miranda. Interrupción de Rincón. El Otalar. Ojo con Rondón. Que las aguanta todas. Pero está fuera de su hábitat. Perdía el balón y cometió en fracciones. Será tiro libre. En el piso el autor del único gol del partido. ¿No tiene el responsable de lo que le ha hecho? Eso es lo que le ha hecho. El chaleco. Vamos a ver. Tiro libre. Nos tomará Miranda. Se queda en forma definitiva Jefferson. La imagen de Roberto Firmino. Surcando los aires. Arriba va a ir Tuñez. Ganando por aire. Y viene otra vez Rondón. Subarango. Otro de los incrementados. Tiago Silva. Apareclando muy bien para Brasil. Dani Alves. Espera Líaz. Siempre Dani Alves. Quiso hacer una jugada de lujo. Respuesta de Líaz. Guerra. Y va a Venezuela. Pero por Dios. ¿Cómo pierde la pelota? Guerra. Fernandinho. William. Coutinho. Viene Filipe Coutinho. Foul de Vargas. Cerca de la jugada. Enrique Cáceres. Descobró tiro libre para Brasil. Otra infracción más. Una más en un partido que ha estado marcado por la interrupción en el fútbol. Brasil se mueve bien. Tiene movilidad en ataque. Sin embargo Venezuela ha estado bien bien cerca del pórtico de Jefferson. Sin causar inquietud todavía. Desde el fondo está Miranda. Garando desde el fondo. Ganando por aquel sector Rosales. Y viene otra vez Rincón. Abierto está Gabriel Sichero. El zurdo le va a pegar abajo. Garando a Fernandinho. Sube Dani Alves. La pelota sobró al lateral. Desmedido el pase. Abraza que dé costado. Espera Tuñez. Que juega en el Celta de Vigo. Se fue de Tailandia ya. Vive toda la copa en Santander. Juegos, aplicaciones, noticias y mucho más. Garando seis hijas. Sí, Chero. Decía Tuñez que firmaron el Celta de Vigo. Donde alguna vez jugó Pablo Contreras. No se informó Guarelo. Muy atento. Allá en la novena región. Acá está Tuñez. Acá está Andrés. Vizca Rondo. Abierto está Rosales. No señor, el Monumental. Mucho frío. Arras de hierba. ¿No tenés que ver? No, no. Está impecable. Debe haber por lo menos 15 grados. Mirá. Agradable tarde noche. Era falta de Dani Alves. Diego Silva. Rosales. Por este otro sector asoma Sichero. Antes llega Vargas. Vizca Rondo. Vargas. Proyección de Rosales. Trepa ya está en terreno. Brasileiro reacciona Venezuela tímidamente. Vargas. Sacó ese hombre Fernandinho al lateral y frente a la zona penal de Brasil. Rosales. A media vuelta de Rosales. El chiche puede, el chiche puede, el chiche puede, el chiche puede. Gritan los venezolanos. Gritan y ya están bien. Tanta mujer hermosa hoy en el Monumental. Acá está William. Filipe Coutinho. Siempre Coutinho. Espira Robinho. Brito para Fernandinho. Deslizó para Robinho. Fernandinho. Va a tocar para Thiago Silva. Thiago Silva. Elías. Miranda. Thiago. Se engancha William. Toca y toca Brasil. Brasil. Abierto Felipe Luis. Lo va buscando Vargas. Radinho. 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 Destapado está Dani Alves. Tiene cancha para avanzar. Prefiere el centro. Robinho. Era golazo. La media vuelta de Robinho. El pase centro de Dani Alves. Está vivo Brasil. Ya está dicho. Tiene mucha movilidad. Robinho le dio esa capacidad que no había tenido en los partidos anteriores. Alterna con Firmino. Y ojo con William. Que otra vez se está convirtiendo en pieza clava en el medio campo. En el armado. En el fútbol brasileño. Y también en el desborde por la derecha. Juega bien Brasil. Lo está comentando Aldo Romulo. Esquipa casa a través del 3. Sacar el estadio monumental. En la avenida. Aquí cerquita de Ezequiel Fernandes. Todo muy expedito hoy para ingresar. Andor Guerra. Volvería el celte de Ezequiel. Si es correcta la información de Juan Cristóbal. Donde ya estuvo. Tuñez fue compañero de Fabián Orellana. Después se fue a Albeitar, Jerusalén. Y mantiene contrato con el Buriram. Entonces si retorna a España. Lo haría un club donde ya militó. Ganando Sichero. Tuñez. Oswaldo Vizcarrondo. Espera Ricón. Este es Vizcarrondo. Sube Vargas. Seijas. Ahí está Seijas. Tuñez. La media vuelta de Vargas. Pinchaba Fernandinho. El hombre del Ciri. Tuñez. Seijas. Todo de nuevo para Venezuela. Con brazo extendido. Sube Rosales. Y viene Venezuela. Devolución a medias de Felipe Luis. Acá está Vargas. El trabajo voluntarioso de Fernandinho. Coutinho. Coutinho. Ganó Rincón. Felipe Luis. Fuerte derecho. Este es Tuñez. Va a tocar para Seijas. Abierto está Sichero. Por dentro Arango. El titiretero de Venezuela. Rincón. Y Sire pega a Rincón. A media Felipe Luis. Abierto está Rosales. La cambió por este otro sector para Guerra. Garando Tiago Silva. Presiona Venezuela. Sichero. Y la guerra. Otra para Sichero. Por dentro está Seijas. Espera Arango. Vizcarrondo. Siempre Vizcarrondo. Vargas. Vizcarrondo. Este es Tuñez. Se engancha Seijas. El zurdo. Grande externo. Otra para Vargas. Le va a entrar. Arborito disparo. De Ronald. Elevado. No al San Vicente en pantalla. El técnico de la selección venezolana. Que está tratando de darle un nuevo aire al equipo. Que está tratando de darle una nueva orientación futbolística. En un mar comenzó la jugada del ahorro. Las mejores ofertas para disfrutar de esta copa. Ahí se paró Neymar. Es bueno un poco. La celebración de los brasileños en uno de los palcos del Monumental. En la zona de Rapanui es eso, ¿eh? Bien arriba en el Monumental. Arriba de usted incluso. Sí, señor. ¿Está lleno ahí? Sí, está lleno. Vizcarrondo. La bronca de Dunga porque no presionaron la salida de Venezuela. Arriba Lías. La imagen de Miranda será de costado para el equipo venezolano. Vizcarrondo. Acá está Tuñez. Esperaba seis hijas. Tuñez. Vizcarrondo. Rincón. Vizcarrondo. Rosario Oscar Coutinho. Abierto está Rosales. Vizcarrondo. Está ganando Brasil por la cuenta mínima. Anotó Thiago Silva. Cuando durmieron todos los centratores de las defensas de Venezuela. ¿Por qué está tan molesto Dunga? Porque perdió la pelota. Se da cuenta que hace un largo rato no le pasa la pelota a Venezuela. Está desesperado Dunga. Granando a Tuñez. Qué chabullero. Es lo que más le gusta a Dunga. Que el rival se vaya arriba. Que le deje espacios en ofensiva. Que lo pueda atacar con más posibilidades. Yo creo que en el foro interno Dunga estaba fascinado. Que Venezuela esté parado tan, tan adelante en la cancha. Daniel Alves. Otra vez perdió la pelota Brasil. En los pies de Rías. Tuñez. No por fuera. No, no era Fabián Benítez. Es Dunga. Roviño regalando algunos chiches, algunos lujos. Frente a la tribuna cordillera. Vizcarrondo. Thiago. Fue con Arango. A ver si llega Vargas. Era el mano a mano con Felipe Luis. Sube Rincón. Va a tocar para Rosales. Acá está Rosales. Se exhibe Arango. Rincón. Arango. Rincón. Espera guerra por este otro sector. Rincón. A veces para entrar hay que salir. Y salió otra vez Venezuela desde el fondo. Vizcarrondo. Rincón. Se quedó Vizcarrondo. Tampoco es el fútbol que más la acomodó a Venezuela. Los dos pleitos anteriores en esta Copa América no tuvo el porcentaje a favor de la posición de la pelota. La dejó en manos de Perú y de Colombia. 34 por ciento en uno, 41 por ciento en otro. Luego de un arranque prometedor de Brasil se fue quedando el equipo de Dungas. Por aquello la molestia del técnico de los cras. Largo. Y San Vicente un poco más tranquilo, le dicen el entrenador del pueblo. Fue siete veces campeón con el Caracas y todos lo querían en la selección. Cuando no aceptó Dungas, llamaron a San Vicente después de muchos, muchos años esperando por el puesto. Y César Faría, su antecesor, se fue a dirigir a México, al Tijuana, no le fue bien. Volvió a Venezuela. Ahora no estaba dirigiendo, compró un club. El Zumbián. Robiño. Siempre Robiño. Juan Arango el socio, lo convenció para que se metiera así. Parando Dani Alves. Robiño. Tuñez. Habrá lateral para Brasil, seguramente lo tomará Williams que ha entrado poco en acción. Robiño. Robiño. Alves. Robiño. En un equipo tan estructurado como el de Dungas. Qué bien le hace Robiño. Muy activo. Corriendo por todo el frente. William. Falló en el taco. Ahí anda Robiño. Vivito el hombre del Santos, sabrá lateral. El rebote del Seixas, el volante de corte. Alves. William. Alves. Acá está William. Bonito pase para Felipe Luis. Se va a meter en el área. Acá está Felipe. Baroja. Ay, Baroja. Manoteó y mandó el tiro de esquina. Será córner para Brasil. Lo mejor de Brasil por el sector derecho. Subo Dani Alves. Ahí está William. Ahí está Robiño. Esta vez la cambiaron de frente para que Felipe Luis probara al arquero venezolano. Ahora el tiro de esquina no tomará Coutinho desde aquel sector. Perota que viene con mucho efecto. Otra vez Tiago Silva de zurda. Robiño. Un rebote. Otra vez metido el central. Actúa en Francia. Alves. Robiño. Nos pone la pierna en el acelerador Brasil. Y sobre todo de perotas detenidas. Ahí se ve mal Venezuela. Mira, Robiño. Los chiches. Los lujos. Que regala el hombre del Santos. Dani Alves. Balón por aire. Vizcarrondo. ¡Epa! Hubo un manotazo de Vizcarrondo. Alves. Reclamaron penal en el banco de Brasil el Rodrigo Vera. Sí, pero a mí me da la sensación que no hay nada en contra del jugador de Brasil. Sí, pero literalmente Brasil lo está agarrando a pelotazo de los últimos dos minutos. Ayer Messi celebraba el partido número 100 por la selección argentina. Hoy es el turno de Robiño que pasa a integrar el club. Un club muy exclusivo. Ya les cuento quién está ahí. Ahora. Cafú, 142. Roberto Carlos, 125. Lucio, 105. Tafarel, 104. Ahora Robiño, 7. Y acá viene William. Dani Alves. Ante la brosca de Yunga. Empezó otra vez a mover la cachina en el equipo brasileño. Fernandinho. Felipe Luis. Coutinho. La marca es de Vargas. William. Epa. Bonito toque. La triangulación. Acá está Coutinho. Firmino. Arango en la respuesta para Venezuela. Y arriba está Rondón. Subes seis hijas. Espera guerra. Se exhibe este último en el equipo venezolano. Y se diluye todo porque vuelve todo Brasil. Guerra. Se hijas. Guerra. Se le escapó y ganó Fernandinho. Y viene otra vez Robiño. El mejor de este arranque de partido. De estos 25 de este primer tiempo. Dani Alves. Robiño. Siempre Robiño. Va a ser tan fácil el fútbol. Robiño. Este es William. Enganchó por dentro pero se queda Coutinho. Quien quiere devolver la pelota a William. Un rebote. Llega Felipe Luis. Acá está Felipe Luis. Fernandinho. Se equivocó Fernandinho. Será lateral para Venezuela desde el otro sector. Robiño ha tenido una Copa América bien complicada. Primero porque tuvo una lesión. Segundo porque fue al banco. Tercero porque el miércoles de esta semana le secuestraron un pariente. A mano armada. En Brasil lo que lo tuvo bien preocupado. La situación se resolvió el mismo día. El otro problema que afrontaba Brasil era Neto. Uno de los arqueros suplentes. Está en el banco Rodrigo Vera porque se le murió el suegro. Tuvo que ir y volver de emergencia. Te lo confirmo. Lo estoy contando. Sichero. Este Seijas. Le entra al centro. Tiago en la devolución. Le va a quedar el propio Seijas. La deja pasar. Abra lateral para Venezuela. Vive en tu casa toda la entretención de la Copa América con Tres Play de Claro. Desde el costado lo tomará Gabriel Sichero. Acá está Arango. Buscamos a Firmino que ha entrado poco en acción. Sí, no tiene muchas luces. ¿Te acuerdas del gol que se perdió en el partido anterior? Robiño ha buscado más la complicidad de William y de Dani Alves por el sector derecho. Quiere Firmino por el otro lado. William en todo caso se mueve. Es tal vez el jugador con más movilidad cuando estamos reiterando ese entretenimiento. No. Cayó muy fácil. Fernando Fernandinho. Este es Felipe Luis. Coutinho. La movilidad de William en el hombro de Chelsea. Foul de Vargas. Habrá fútbol otra vez para Brasil. De punta a punta. Felipe Luis. Dani Alves. El distinto. Robiño. William. Robiño. Fernandinho. Para el otro sector está Felipe Luis. Coutinho. Encima a Rosales. Se diluye ahí la carga ahora de Brasil. Rosales. Seijas. Peligrosamente para el portero Baroja. Arriba Teago Silva. Aguanta bien Rondón. Arango falta. De Fernandinho. Será tiro libre para Venezuela en terreno brasileño. Esa tendencia de Fernandinho de cometer infracciones tácticas en el medio campo de Brasil. Cada vez que superado tiene poca movilidad. Comparado por ejemplo con Elías, su compañero. Cada vez que queda fuera de lugar Fernandinho comete infracción como esta vez. Está para Arango. Arango lleva como seis Copas de América. Sí, seis Copas de América. 99, 2001, 2004, 2007, 2011 y 2015. Récord para Venezuela. Hoy pasa a Rey. De hecho que era hasta aquí, hasta este partido el jugador que más jugadores de Copa América tenía por Venezuela. De ahí le pega Arango. Le va a entrar Rosales. Ojo que no puso barrera. Jefferson, el portero de Brasil. A media altura. Un desvío. Tuñez. Y ganó Jefferson. Ahí está Rosales. Una suerte de laboratorio que hicieron los venezolanos que no resultó bien. Tuñez era el que pivoteaba en la boca del área. No apareció ninguno de los defensores proyectados del conjunto vinotinto. Ganando desde el fondo, Thiago Silva. Daniel Alves espera a William. Lo gana Brasil por 1 a 0. Empataron sin goles en el Germán Becker. El Temuco, Colombia y Perú. Thiago Silva. Este es William. Siempre William. La cambia por este otro sector para Dani Alves. Espera Elías. Rubiño. Elías. Colaboración de Dani Alves. Centralizado está Fernandinho. Pica ya el vacío Coutinho. Fernandinho. Thiago Silva. Miranda. ¡Qué grandote! Miranda. Thiago Silva. Miranda. Presionaba arriba el solitario Rondón. Ya entramos en recta final del primer tiempo. 31 en los controles del 13. William. La falta de rincón. Con este resultado se estaría repitiendo uno de los cuartos de la anterior Copa América. Se reitera la infracción sobre William. Estarían jugando Brasil frente a Paraguay. Aquí el partido que se definió con una insólita, increíble definición a penales. Donde los brasileños no hacían pie en el área. Y la otra. Argentina y Colombia. Si se mantiene este resultado. Fernando Rondiño. Elías. Ah, se está adelantado Coutinho. Como para verla. Bueno, la proyección de Elías junto a Fernandinho. Los dos tradicionales volantes de corte que desde hace mucho rato muestran las selecciones brasileñas. Pareció, fíjate. Igual se le quedaba la pelota a Coutinho. Todo indica que está contratado por el Manchester United en 18 millones de euros. Grandos seis, hijas. Dani Alves. Robiño. Fernandinho. Firmino. Coutinho. Robiño. Felipe Luisinho. Viene Felipe. Acá está Felipe Luis. Toca y toca Brasil. Elías. Abierto está Dani Alves. Es irritante. A ratos el toque de Brasil. Espera Venezuela en zona posterior. De mitad hacia atrás está Venezuela. Los cuatro del fondo tomando a Firmino, Coutinho y Robiño. Miranda. Felipe Luis. Como que invita a venirse Brasil a Venezuela. Es que por eso estaba enojado Dunga porque, claro, le gusta tener la pelota pero le gusta tenerla así, haciéndola rotar hasta que se abre un claro en ofensiva para algunos de sus jugadores. Venezuela que estaba mucho más cerca del área ha ido perdiendo precisión en los últimos minutos. Y ahora sí, cuando ataca la Vino Tinto tiene territorio por delante que no aprovecha pero para nada. Estuve contando. Me costó, ¿eh? Pero está neto. Está neto en el banco. Lo que pasa es que me faltaba uno. Contaba y contaba. Habían 11 en vez de 12. Después me di cuenta que en Neymar no está. Estaba arriba. Lo hemos dicho mil veces. Mi hija que está de cumpleaños me habría dicho amermelado. ¿Está de cumpleaños? ¿Cuánto cumple? 10 años con la mano. Uno. ¡Eh, eh, eh! Elías. Ganando desde el fondo, Sichero. Falta de seis. A Satani, Alves. Juega y dice el árbitro del encuentro. Firmino. Venía Robinho. Alves. Auxiliando cuando ya perdía la pelota al delantero brasileño. Mirime Luis. Subía Coutinho por este otro sector de evolución de Rosales en pantalla. Ahora lateral. Arriba está Firmino. Siempre Firmino. Vizca Rondo. Firmino. 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 Ahora tiro de esquina. Ahora desde la izquierda. A 11 minutos del término del primer tiempo para Brasil. ¡Viva Coutinho! Espera Firmino. Ojo que otra vez sube Thiago Silva. Entre Vizcarro y Miranda Están bien tranquilitos El gigante Vizcarro Con Miranda que no lo hace nada de mal Se habían dado un par de manotazos Ahí estoy mirando Ahí el paraguayo William Perota por aire Y Bastiago Silva Falta Del central Será tiro libre para Venezuela Teago Silva lo perdió todo En el Mundial No jugó en ese fatídico partido frente a Alemania La pareja fue David Luiz y Dante Pero dejó de ser el capitán Dejó de ser un referente Partió como suplente en esta Copa América Pese a que recuperó la titularidad Pero debe ser bien raro Que Miranda que está al lado tuyo Que es más joven Que tiene menos carrera En la selección Tenga la banda de capital ¿Qué edad tiene Miranda? Es muy joven Miranda tiene Te lo digo al tío Miranda tiene 30 años No sé, no es tan joven No, no es tan Lo que pasa es que ¿Cuántos defensas se presiden? Tiago Silva tiene 31 Tiago, Dani Alves tiene 32 David Luiz tiene 28 Que quedó como suplente ya Ahora ha sido por el error aquel en Temuco Cuando viene Cuando viene En la salida Dani Alves Pasó de ser un jugador desechado Por Dunga A titular indiscutido en Brasil Elías Colaboración de Fernandinho Este es Coutinho Abierto Allá está pegado a la línea William Felipe Luis Fernandinho Tiago Silva Abierto está Dani Alves No le gusta este toque exacerbado No sé A la torcida Que esta carga está de por mental Fernandinho Felipe Luis William Ana Rosales Felipe Luis William William Bonito cambio de frente Por este otro sector Para Dani Alves Lo dejó pasar Elías Arango Que todavía no No tiene el control Del fútbol venezolano Rosales Intenta salir El que empuja Rincón Vargas Seijas Guerra Cercado por dos brasileros Tiene a Seijas Rincón Arriba Rondón Y otra vez gana Brasil Firmino Afirma que viene Rodinho Para Brasil Espera William Acá está en el semicírculo Bicicleta William Abajo Iba tan fuerte Que no pudo empolzar El portero Baroja Le dio en el pecho Será tiro de esquina Ahora desde la derecha Para Brasil Como le gusta atacar a Brasil Y como le gusta a Dunga Con harto espacio por delante Es una carrera Larga Como pocas veces Lo ha podido desarrollar Brasil Solo cuando Venezuela Se va a instalar Al otro sector Y es William El que definitivamente Prueba al portero Con manotazo En definitivo Acá está William Para el tiro de esquina Colón por aire Miranda Abajo Ojo que hay un diálogo De Del central Tuñes Ese es Miranda Confirmino Hoy 2230 Nuevo capítulo The Voice Chile Salomón Rondón Ya ha estado bien opaco Lo han tomado entre Miranda Y Felipe Luis Y no ha tenido espacios Para moverse El más activo De los venezolanos En guerra Por el otro lado Este es Tuñes Sichero Ganó Daniel Alves Abra lateral Para Venezuela Por este otro sector Acá está el 13 Viviendo la Copa América En todo Chile Se hijas Paramos lunes Y martes Vuelve a rodar La pelota El día miércoles Cuando viene Rincón Espera por el otro Sector Subía Rosales Se hijas Roberto Firmino Coutinho Desviado Abra lateral Para Venezuela Garando Tuñes Largo Devolución de Thiago Silva William Firmino Abierto está Robinho Pelota para Robinho Pica Robinho Pesa que va Con mucha velocidad Con mojado Al terreno de fuego Lo aplaude Robinho Se va lateral No es que tengamos Problemas de ambiente Se cayó no más El estadio Pero de manera completa Parece un teatro Más que un estadio Cuidado Es verdad A nosotros nos gustan los partidos Gritados Y reclamamos Que la gente participa poco Pero eso tiene que ver Tiene una directa relación Con la calidad De los partidos También Hay gente que viene A ver un espectáculo Que no está organizada Como Barra Y que reacciona Aplaudes Entusiasma Cuando el partido Entusiasma Lo que no ha pasado Mucha vez Abraza que de costado Para Brasil Lo tomará Felipe Luis Vizcarrondo Guardando Felipe Luis Subía al rincón Seijas Esfira Firmino Robinho William A ver si llega Dani Alves Por aquel sector No exento de complicaciones Muy marcado Este es Firmino Fallotúñez William Elías Firmino Coutinho Felipe Luis Balón por aire Falta un referente Ahí a Brasil Un gordo Ronaldo No había nadie No hace mucho el fútbol Por aquel sector Brasil Ahora llega Firmino Pero este es Fernandinho Robinho Más atrás Está Felipe Luis Colaboración De Coutinho 42 minutos De este primer tiempo Lo está ganando Brasil Con solitaria anotación De Thiago Silva Alves Tuñez A ver que hace Vizcarrondo Tuñez Thiago Silva El hombre del Nantes De Francia Vizcarrondo Con Rosales Vizcarrondo Ha tenido muchos problemas Está casado Con una activista Una Una abogada Diana Parra Que es una Ferviente opositora Al gobierno de Maduro Ganando Rosales Queda corto Elías Ahí a Rondón Y viene Arango Pelota por afuera Y esta es guerra A ver que hace Venezuela Subió Por este otro sector Sichero Era golazo En que estuvo Venezuela En que estuvo Gabriel Sichero En esta trepada Por este sector izquierdo La vemos Es guerra Para mi gusto El mejor de los atacantes Venezolanos El que se la hace De Sichero El lateral Que ha subido poquito Yo creo que mete el centro Y se le va No más al arco Lo buscó A Rondón En el área Y casi casi Se le va Balón largo Acá esta guerra Seijas Y viene Venezuela 38 mil personas En el estadio monumental De Santiago de Chile Pelota para Arango Que está habilitado La marca férrea Muy aplicado Muy concentrado Dani Alves Con el número de mil batallas Firmino Oswaldo Vizcarrondo Quedó corto rincón Lo apura William Viene Firmino Colaboración de Robinho Firmino Abierto está William Siempre Firmino Le sacó Vargas Con falta Infracción de Vargas Le van a mostrar a Amarilla Lo está llamando mucho Cáceres Si Tiene a Amarilla La tarjeta en la mano Se la va a poner seguramente A Vargas Que fue el infractor Lo busca que se dé vuelta Tarjeta para él Un hombre que Tiene también Una historia impensada Cuatro roturas De ligamento Ha pensado más de una vez En el retiro De hecho hace pocos meses Dijo que ya no quería más Con el fútbol Pero sin duda ha seguido Y está otra vez en la selección Cuatro roturas de ligamento Para ahora Si Está jugando en Turquía Ya también está claro Que no va a seguir En el fútbol turco Está buscando club Amor de estado Entonces el volante Venezolano Vargas Felipe Luis Tenemos tiempo cumplido No ha sido un gran primer tiempo Acá en el Monumental Claro Y más allá de la presión De Brasil Recordemos que está ganando El partido Gracias a una pelota detenida No suele brillar El cuadro brasileño Y hoy día además El partido tiene una carga Pensional Recordemos que se está jugando La clasificación La verdad Amarela Le dicen chita San Vicente Que hizo una pasantía Con Así la llamaron En Venezuela Una pasantía Con Gerardo Martino Estuvo dos meses Viendo su entrenamiento En New West Lando William Antes falta A Elías de Seijas Ojo que va a venir A la segunda tarjeta amarilla Otra más Bastante ceremonioso Cáceres Seijas entonces Margas y Seijas Si no Merecieron la tarjeta Están pensando En lo que viene Los venezolanos Porque tenía Seijas De partidos anteriores Sí, sí Bueno Se reclamaron tanto Habrá tiro libre Esta frente A la pelota William Se va a quedar Ferrandiño Thiago Silva Nada más Primer tiempo Terminado En el Estadio Monumental Está ganando Brasil A Venezuela Con solitaria Anotación De Thiago Silva La pausa El corte El descanso Ya volveremos A Pedrero Viejo ¡Viva a Tenerio! ¡Viva a Tenerio! ¡Viva a Tenerio! ¡Viva a Tenerio! Juan Pinto Durana, ahí está Luis Marambio. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Aldo. Claro, porque la operación Uruguay de La Roja de San Paoli comienza con una tarde libre, pero dentro del recinto de la Avenida Las Torres, donde han sido visitados por sus familiares. Día del padre junto a sus hijos, la mayoría de los jugadores de la selección chilena que, como lo vemos en las imágenes, pudo ver a sus familiares. Y este es el único momento en que los hinchas tuvieron la oportunidad de estar con sus ídolos. Estos jóvenes que son parte del fans club de Matías Fernández recibieron el llamado del volante de la selección chilena, también de su mujer Alejandra Santibáñez. Le regalaron un balón, le firmaron la bandera y también la camiseta Matías Fernández recibe a sus fanáticas. El único que abrió las puertas del recinto de la Avenida Las Torres. Mañana vuelven a los entrenamientos formales porque hoy solo hubo práctica durante la mañana y se suspendió el entrenamiento expertino para darle esta ventana a los jugadores y de esta manera poder estar relajados porque ya terminaron, como ustedes lo saben, Aldo y Claudio, las tardes libres para los jugadores de la selección. Entonces, ahí tenemos otra vez a la selección chilena mezclando el trabajo con el día del padre, que me parece de todo derecho que los jugadores reciban a sus familiares. Están retornando los equipos a la cancha, vamos a ver si hay modificaciones. Les recordamos que Venezuela está a un gol con el empate y clasifica a la segunda ronda y eso es seguramente lo que van a salir a buscar los hombres de la Vino Tinto en el segundo tiempo. Brasil en lo de Dunga, con un gol de pelota detenida, tratando de manejar el partido, tratando de hacer rotar la pelota, tratando de tener la posesión, pero brindando muy poco espectáculo en la ofensiva, salvo Robinho, que ha sido el que ha acompañado a William en materia ofensiva, es poco lo que han aportado tanto Firmino como Cutiño hasta el momento. En deuda Brasil, Venezuela pensando en marcarle un gol a la verde amarela para así aspirar a estar en segunda ronda. Ahora, con poca compañía también Salomón Rondón, me parece que va a mandar algunos cambios a la cancha Noel San Vicente, el técnico de Venezuela, Rodrigo Vera. Sí, uno seguro César González, el once, el otro me da la impresión que es Joseph Martínez, son los dos cambios que prepara San Vicente, se dio cuenta que así como estaba esto no le funcionaba. No, llegó prácticamente, ¿eh? No, tuvo una, la de Cichero, más que eso no tuvo. Ahí van, sí, es Martínez y González los que van a la cancha. El maestrico. Joseph Martínez, veremos quiénes se fueron, y César el maestrico, así le dicen a González. Sí, tiene sus años ya, ¿eh? Y usted lo ha visto bueno, varias veces. Qué feo. Nos vamos. Se fue Vargas, ¿no? Uno que tuvo un opaco, un opaco primer tiempo. Al menos yo no lo veo al 10, ¿eh? Sí, el maestrico disputa su tercera Copa América, en total lleva 59 partidos. Y Seijas, el 3, que estaba amonestado. Jugó en River, pero contaba en segunda, González, ¿eh? Los dos amonestados se fueron, ¿eh? César González. Los dos amonestados, exactamente, Seijas y Vargas. Martínez, reemplazaron al número 10, Ronald Vargas, y el número 13, Luis Seijas. Nos vamos al segundo tiempo acá en el estado de monumental por el 13. Salido desde el fondo de Felipe Luis, Coutinho, Vizcarrondo, ojo que viene con todo Coutinho. Coutinho, se complica el fondo, la media vuelta de Coutinho. Se complicó todo el fondo de Venezuela, no lo pudieron sacar. Y estuvo muy cerca Brasil. La primera llegada en el segundo periodo, se equivocaron groseramente en la salida de Coutinho, se da la media vuelta. Sale ancho, pero todavía estamos tratando de saber qué va a intentar San Vicente. Rodear a Rondón, lo más probable, porque en el primer tiempo, como ya decía Rodrigo, estuvo muy solitario. Solo Guerra se animaba a ir arriba. Llegan unos hinchas acá y me muestran fotos de gente en la tribuna, que fotografiaron en la zona océano, de algunos con mascarillas, todo esto por las condiciones ambientales de hoy en Santiago. Se dice que hay emergencia mañana, lo vamos a saber luego, en Tele 13, una vez terminado el partido. Habrá tiro libre para Venezuela. Esta González frente al balón. ¿Es Miranda? Las instrucciones, los retos, las recriminaciones. El maestrico, pelota por aire arriba. Ah, devolución de Miranda, que era el que estaba a poquillazos en zona posterior. Salida Felipe Luis. Sube Guerra. Disca Rondo. Abierto está González. Este es William para la réplica brasileña. Quedará expuesto Venezuela esto. William. Ganando muy bien Rincón. Este es Tomás Rincón. Balón por fuera, sube el maestrico. Acá está cayendo González, no hubo nada. Salida de Dani Alves para Brasil. William. Espera Coutinho, acá está William. Coutinho. Por este otro sector está Firmino. Este es William. Sube Robinho. Se proyecta Dani Alves. Siempre Robinho para Firmino. La pelota lo sobró un poco, lo acomoda. Cuando quiere se encontrará con Rosales. Colaboración. Frente al banco venezolano con Felipe Luis. Fernandinho. William. Va encarando a Sichero. Siempre William en nombre de Chelsea. Bicicletas. Afó para afuera. Centro. Túñez. Al tiro de esquina. Dale, dale. A este lado. Tres arriba. Lo que propone Venezuela en este segundo tiempo. Va a quedar bien descubierto al fondo. Favorece las opciones del contragolpe de Brasil. Favorece. Va a ir a frente. Va a ir a frente. No tengo que ir. Anda frente. Favorece. Favorece. Felipe Luis. Balón con efecto. Tiago. Tapadol. Tapadol de Baroja. Era golazo otra vez de Tiago. Estuvo notable la reacción del portero venezolano. Pero cómo se les escapa siempre, Tiago. Que tiene la capacidad. No sólo para ganar. Sino además para sacarse la marca de encima. Estuñez el que tiene que marcarlo. Está impecable. Notable. Baroja para cerrar el arco. Le ganó el puesto después de mucho tiempo a Dani Hernández. Se fue quedando Dani Hernández nomás en el camino. Este joven portero. Dicen que tiene muchas condiciones para apropiarse del puesto por largo rato en Venezuela. Llorando otra vez Daniel. De sexta es William. Por este otro sector con brazos extendidos abiertos espera Robiño. ¿Qué pasa? Se metió William a Robiño. No lo puede creer Dunga. Vamos, Matiño. Vamos, esposa. Lateral, Rosales. La viene buscando rincón, Rosales. La media vuelta de Guerra. Acá está Alejandro Guerra. Centro de Rosales. Sacó Fernandinho al lateral para Venezuela. A un costado de la alternativa del scratch. De los espectáculos campeones del mundo. A un costado de Diego Silva. Bien pesado ahí Luis. ¿Sabes qué está tapando la jugada? De David Lídico. Sí. Rosales. Siempre Rosales. Rincón. Ganaba Coutinho. Empujando a Tuñez. Arango. Más protagonista Venezuela en este segundo tiempo. Otra vez Rosales. Guerra. Rincón. Guerra. Rosales. Rosales. Rincón. Se acaba Coutinho. Viene Fernandinho. Esperarías. Este es William. Robinho. Adelantamiento de Coutinho. Me parecía falta de Martínez. Firmino. Dani Alves. Encimando a Sichero. Encarando. Bonito pase por afuera. Este es Robinho. Lo lleva en la corta Tuñez. Lo marca. Lo mira. Lo observa. Robinho. Se entretiene con el balón. Se juntan los históricos. Acá está Dani Alves. Robinho. Felipe Luis. Con William. Qué cambio de velocidad de William. Dejando atrás a Rosales. Firmino. Está muy. Gol. De Brasil. La notable jugada de William. Por el sector izquierdo. Recibió y apuró. Le sacó tres kilómetros a Rosales. Le dijo ágalo. Y en la boca del arco. Miren las ilusiones venezolanas. Firmino. Y el abrazo de brazos temblorosos. Y la leve sonrisa de Neymar. Dos a cero. Está ganando Brasil. William es lejos. La figura más importante. Ofensivamente hablando del conjunto brasileño. Lo ha sido también cuando Neymar desaparecía del partido. O se enfrancaba en duelos con los árbitros. Esta vez el hombre del Chelsea no solo se lleva por delante a su marcador sino que además tiene la capacidad para meter el centro justo. Que posibilita la aparición de Firmino. Y la segunda cifra del conjunto brasileño que ya está más tranquilo. Instalado en segunda fase esperando a los paraguayos. A Venezuela le cuesta dos goles. Intentar pasar a segunda fase. También festejaron los colombianos que hasta ahora enfrentan al conjunto de Argentina. Firmino muy criticado sobre todo por el primer duelo frente a la selección de Perú. Es su noveno partido con la selección verde-amarela y convierte su cuarto gol. Quedando eliminado Venezuela. Vesca Rondo. Viene Guerra. Tuñez. Arango. El maestrico. Acá está González Arango. Proyección de Sichero. Arango Diego Silva. Quedó corto Coutinho. Viene Rosales. La media vuelta otra vez de González ahora por dentro. Guerra. ¿A quién? Parando Tania Alves. Firmino. Robiño. Bonita jugada otra vez para la proyección para el pique endemoniado de William. Los regates, los amagues, la bicicleta. Bonito pase. Renunció con letras de liquidación. Ganado desde el fondo Rosales. Este es el partido que más le gusta a Brasil. Y Venezuela tiene poco, ¿ah? En ofensiva. Rondón no anduvo en el primer tiempo. Esta vez está más acompañado, pero está ahogado entre los centrales del conjunto brasileño. Rondón, en todo caso, en una de esas dejas de sufrir por el frío ruso. Está sonando otra vez en España. Lo querrían el Sevilla y el Atlético de Madrid por petición de Diego Simeón. Acá está William. ¡Ven, ven, ven! Ahora lateral va a introducir el fútbol Rosales. Falta a Sarobón, Rondón. Indica Cáceres, el paraguayo. Será tiro libre. Ojo con Arangua. No se animó en el primer tiempo, pero esta parece la distancia adecuada, ¿no? También corrió la espuma. ¿No era amarilla eso? Pero con disimulo, ¿no? Sí. Fue más vivo que anima. Ojo, cuidado. Acá, acá. Más a la derecha. Ahí, ahí, dice. Ahí. Tiene cuatro en la barrera Jefferson. Súmate, Lías. Como que Lías no quiere entrar a la barrera. Esta que entra, che. Ahí se suma, Lías. Ahí están los cuatro que quería Jefferson. Si va por sobre la barrera, la puede clavar Arango. No se muevan, dice Cáceres. Diez minutos de este segundo tiempo. Acá está Arango, de bonita pegada. Le pe... Ah, bueno. ¡Uy! ¡Cómo bajó la pelota! Pensaba que se iba por sobre el larguero, pero le metió un muy buen efecto Arango. Y me anotó Jefferson al tiro de esquina. Mira. Mira cómo baja. Igual por precaución. El golero le mete el... Le mete la mano. La pelota ya se iba afuera. Yo creo que bajaba, ¿eh? Sí. Arriba Jefferson. Salida otra vez de Dani Alves. Acá está Robinho. Coutinho por fuera. En el mano a mano con Sichero. Siempre Coutinho. Levantó la vista. Robinho. Va y perdona la vida. Robinho. Entusiasma tímidamente el encuentro en este segundo tiempo. Guerra. Sichero. César González. Thiago Silva. Va a ir otra vez. González que ingresó en este segundo tiempo. Como que está algo resignado San Vicente. No grita tanto Rodrigo Verón en este segundo tiempo. Tras el segundo de Brasil. No, está más bien callado el técnico venezolano. No está por aire. Arriba Jefferson. Ganando William. Buena figura William. Vete el balón. Arriba para Firmino. Ganando rincón. Arango. Sichero. Por dentro está Martínez. Acá está Sichero. Está comenzando a levantar la pelota el conjunto venezolano. Lo que obviamente no le gusta a Noel San Vicente. Cuando tenemos otra vez a William. Llevándose a la retaguardia venezolana y poniéndosela a Firmino. El hombre que está siendo tentado por vangar en el Manchester United. ¿Quiénes trabajan en Brasil al borde de la cancha Rodrigo Vera? Está el chascón David Luiz. Y de las costas. Tardelli Neymar. No, Neymar no. Neto, Marquiño. Jefferson, Fabiño, Fred. Everton, Ribeiro. Casemiro y Marcelo Groz. Sacando a Thiago Silva. A medias insistencia por este otro sector de Alejandro Guerra. Rincón. Balón para Martínez. Martínez. Debe ser la más clara de Venezuela. Aquí está. Ha estado bien. Jefferson ha tenido 13 intervenciones consecutivas. El portero de la selección brasileña. Y hasta ahora responde. El arquero del Botafogo. Robinho. Tiene Robinho. Abierto está Coutinho. Apurando a Tuñez. Ganando al central. Colaboración de Arango. Viene otra vez. Guerra. Se diluye el ataque venezolano. En el piso de esta guerra. William. Miranda. Los colombianos que querían que los partidos se juegan a esta misma hora siguen preguntando qué pasa con el tercer lugar. Ellos son terceros en su grupo. Uruguay es tercero en el grupo B. No pueden trucar. No. Hasta ahora. Así como está la cosa. Colombia juega con Argentina. En segunda fase. Ahora. Yo a ella. A la periodista colombiana que vino a preguntar. Le explicaría toda la noche. Yo creo que lo tiene claro. Claudio. Viene a preguntar por otras razones. Te diré. A ver. Miren. No hay razones. Hay pocas razones. No. Ah, bueno. Más joven de los colombianos tiene Chelo. Ahí está. Están contentos los colombianos. Llega. Dos a cero. Acá está Felipe Luis. Espera William. Robinho. Me ha encantado lo de Robinho. Elías. Dani Alves. Siempre Dani Alves. Firmino. Elías. Robinho. Toca y toca Brasil. Acá está Fernandinho. Se le escapó el balón. Ganando Miranda. Por este otro sector. La viene buscando Felipe Luis. Fernandinho. Robinho. Firmino. Autor del dos a cero de Brasil. Robinho. Robinho. Fernando Arango. Que no tiene. No aguanta mucho el balón. Venezuela la pierde. Cuando viene Martínez. Cayó. González. Viniendo guerra por este otro sector. El Rosales. Más adelante está Guerra. Allí este es Miranda. Por el otro sector. Rosichero. El Maestrico González. Tan desasistido. Hoy Salomón Rondón. Un hombre que tiene un peso específico siempre en área de rival. Rosales. ¿Ves? Pero tan desmedidos los centros. Claro, lo buscan por arriba, pero lo buscan de manera muy inadecuada. Maestrico. Maestrico. Le queda poca voz. A San Vicente le gritaba a Maestrico por el sector izquierdo. Jugó Copa América del año 89. ¿San Vicente? Sí, era central. Ganando Rosales. Tomás Rincón. Martínez. Sube Sicero. Se viene a Sicero. El Maestrico de media vuelta. Le presiona Elías. Va ganando William. Entre William y este hombre. Me han encantado esos dos en Brasil. ¿Y a usted Rodrigo Verá? Sí, me quedo con William también. Como el mejor de la cancha. ¿Y a usted, Ronaldo? Sí. Es que estampa, porque a mí me ha gustado William desde los... Creo que ha sido la figura central de Brasil. El más entretenido. El que trata de ser diferente. El que trató de juntarse con Rubiño hoy día. Y le faltó a Oscar Bersila, que es un jugadorazo escurridizo rápido. Fernando Fernandinho. Ahí está Felipe Luis. Fernando Fernandinho. Roberto Firmino. Plota por fuera para Dani Alves. Acá está Dani Alves. Firmino. Dani Alves. Firmino. Espera William. Este es Firmino. Dani Alves. Elías. Baja Salomón Rondón. Pelota para Firmino. Parando Dani Alves. Pelota por aire. Y en el punto penal. Esta varoja. Disfruta tu pasión con la selección de Leyes. Y prueba las nuevas Leyes Cortelizo. ¿Le gusta el partido de Don Rómulo? Me gusta más ahora que lo que vivimos en los minutos finales del primer tiempo. Creo que Venezuela está buscando más, tiene que abrirse más. Creo que Brasil aprovecha los espacios y por lo menos hay un poco más de movilidad. ¿Te acuerdas cuando Brasil hacía rotar la pelota? Y era para morirse de lata. Ahora son más verticales por lo menos. Y acá viene Robinho. Siempre Robinho. Tomando la diagonal. Sortea la marca de un hombre. ¡Le pegó! ¿Qué edad tiene Robinho? Robinho. Parece un 20 añero. El género y figura del Santos. ¿Cómo pasó? ¿Cómo dribleó? ¿Le pegó? Desviado. Robinho tiene 31 años. Es un Lolo. Se mandó una declaración bien polémica, sí. Le agradezco a Dios no haber sido considerado. Empezó en marzo pasado refiriéndose al Mundial de Brasil. Habrá tiro libre. Lo tomará Tomás Ricón. Esperaba guerra. La pierna de Venezuela. Pasó a la ola. Fiesta en el Monumental. Claro, de los brasileños. Se va a dar la modificación en el equipo de Tunga. Tartén y David Luiz. Lo tomó. Lo tomó. Lilian. Coutinho. Firmino. Robinho. Firmino. Dani Alves. La marca es de Rosales. Robinho se equivocó y ganó Arango. Llevó falta de Dani Alves. Habrá tiro libre. Habrá tiro libre para el equipo venezolano. Ahí está David Luiz. Arriba Thiago. Pivoteo Martínez. Y Jefferson. No está adelantado Martínez. Había banderón en alto. Ahí está el pase larguísimo. El pivoteo de Rondón para Martínez. Y ahí está en la posición de adelanto Clarita del venezolano. Están locos. Están locos en las tribunas, Rodrigo Vera. Con la ola. Tremenda ola. Como Dios vuelve. Vienen David Luiz y Tarderi. Tarderi fue campeón de la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro. Se fue al Changdong de China. Tiene 30 años. Se está tratando de capitalizar. ¿Sabe de quién es compañero hoy? De Walter Montillo. David Luiz. Reemplazo al número 11. Se va Firmino. Va caminando ahí. Se saluda con William. Abrazo con el buen jugador. Y... Claro, Tarderi es el que entra en reemplazo de Firmino. Vamos a ver. Va Luis primero a la cancha. Y por Tarderi. Ahí está. Coutinho fue. Veremos la posición que ocupará David Luiz. Queda con los dos centrales. Con tres centrales ahora. Ahí está Tarderi. Y llega mandando. Pero inmediatamente también lo es. Partiendo, repartiendo instrucciones. Va a ir como volante. Va a dar la sensación. A lo largo de Jefferson. Se instala como volante. Porque la lógica era... Qué sé yo. Que iba a ser línea de tres. Es Dunga que no es... No va a quedar con cinco chalmas. Ningún problema. Tres centrales y dos laterales. Arriba David Luiz. Fernandinho. Robinho. ¿Qué pasa? Metió para William. Rosales llega tarde otra vez. Y este es William. Una de las figuras del partido. Elías. Felipe Luiz. Fernandinho. Felipe Luiz. Espera Tarderi. El taco de William. A rato juega bonito Brasil. No llegó. Por este otro sector. Elías y será lateral para Venezuela. Los que saben de viajes. Acumulan kilómetros. Cámbiate al nuevo plan Santander Lampas. Acá está Felipe Luiz. Colaboración de Fernandinho. William. Lo gana Brasil. Dos a cero en el Estadio Monumental. Por ahora. Eliminado Venezuela. Antes se empataron en Temuco. Cero a cero. Colombia. Y Perú. ¿Cuántos chilecos hay? Pero que vinieron con camiseta amarilla. Lo que es muy raro. ¡Bravo! Este es William. Miranda. Tiago Silva. Vendrá la tercera modificación en Venezuela. En cualquier instante. Fernandinho. Elías. David Luiz. Felipe Luiz. David Luiz. David Luiz quedó como limpio para brisa. Echando los dos centrales. Haciendo las coberturas para que se vayan más tranquilos. Dani Alves y... Felipe Luiz. Fernando Willian. Felipe Luiz. Dardelli. Dani Alves. Rubiño. Tiago Silva. Dani Alves. El hombre del Barça. Acá estamos en el segundo tiempo. A 20 del final. Proyección de Fernandinho. invadiendo zonas posteriores de Venezuela. Le ganó González. Falta. De Fernandinho. Cuando vuelve Dani Alves. Pero la interacción fue del volante central de Brasil. Y será tiro libre. Un pujón de Alves. Fernando González. Acá está Rondón. Perota por fuera. Al centro. Está el maestro. Un rechazo por este otro sector. Viene William. Falta de William. Sí, señor. En el piso guerra. Rosales fue. El 16. Estaba involucrado en ataque. El forcejeo de William es considerado infracción por el juez. Y aquí está el anterior de González. Ante el murallón del conjunto brasileño. Otro delantero más a cancha. Uno siempre queda con la sensación. ¿Y por qué? ¿Y por qué no antes? Quiso equilibrar fuerzas. Quiso jugar del chico grande. Le hicieron dos. Mandó al maestrico. Que es un volante externo. Sumó a Martínez. Se quedó Rondón. Y ahora va Fedor, Rodrigo Vera. Sí, es Nicolás Fedor el que está en la cancha. Y Alejandro Guerra, el 15, el que abandonó. Cuando va a servir el tiro libre, Juan Arango. Habrá tiro libre. Está Arango frente al balón. Picó. Ahí estaba adelantado Viscarrondo. Ha perdido protagonismo, Fedor. Micu en la selección venezolana. Ha jugado apenas ocho minutos. Había jugado ocho minutos apenas en esta Copa América. Cuando vemos la reiteración... No estaba. No. Para nada. Y otra vez la reacción de Jefferson. Reclama con razón este hombre. No estaba. Se lo comió todo el juez asistente. Vive en tu casa toda la entretención de la Copa América con 3Play de Claro. Arriba Viscarrondo. Tú no tienes Twitter, ¿no? No. ¿Por qué pregunta aquello? Porque un ex presidente de México, Felipe Calderón, tuiteó después del partido de Venezuela frente a Colombia. Tuiteó. Qué pena que juego tan sucio el equipo de Venezuela. Parece que los entrenó Maduro. El presidente de Venezuela convocó a la Asamblea Nacional y declararon persona no ingrata a Felipe Calderón. Están muy pendientes del Twitter entonces en Venezuela. Se caía de más duro que se molestara el presidente. Cargando Jefferson. Es flojo el partido ahora. Dos a cero. Virtualmente, virtualmente en el bolsillo el triunfo Brasil. Pese a que metió más delanteros. Pese a que quedó Fedor, Martínez, Rondón y el maestro. Tiene cuatro arriba. Están desasistidos. Desabastecidos en el primer tiempo Salomón. Sí, pues tiene cuatro arriba, pero recordemos que Brasil tiene cinco en el fondo con el ingreso de David y Luis. Y que en el medio campo Fernandinho y Elías, que es un gran jugador, han controlado a Venezuela que no ha tenido demasiadas luces. Ha tirado muchos centros. A ratos logra quitarle la pelota a Brasil. Pero de modo alguno lo está presionando al conjunto brasileño. Acá está Rosales. Viene Venezuela. Siempre Rosales. Rincón. Ahí a Fedor. Salida de Felipe Luis. William. David Luis. Por el otro sector está Tania Alves. David y Jefferson, el portero de Brasil. Thiago Silva. Dani Alves. Fernandinho. Poniendo al piso. Sichiro por el otro lado. Un rebote. Y será lateral. Thiago Silva. Abre los brazos el técnico venezolano. Y no encuentra la respuesta en la cancha. Felipe Luis. Dani Alves. Robiño. Interesante partido acá en el Monumental. Venía William. Robiño. Pasó nomás por la derecha. Dani Alves. El centro. Torno. Garaba Rosales. En el piso. El maestrico. César González. Habrá tiro libre para Venezuela. Tendrá otra modificación en Brasil. Va a ir Marquinhos. El hombre del Paris Saint Germain. Tiene camiseta número 13. Cuando salga la pelota. Va a ir a la cancha. Me dijeron que la estática del Estadio Monumental estaba promocionando la próxima Copa América. La del próximo año en los Estados Unidos. Que estaba en duda después del escándalo de la Conmebol en la CONCACAF. Que estarían a la venta las entradas. De un certamen que va a festejar el centenario de la Copa América. Acá supuestamente estaba todo vendido. ¿Cierto? Digo para este partido. Para los del Monumental, sí. Claro. De hecho. Porque hay muchos claros. Pudieron haber ingresado dos mil personas. Es raro. Viene Marquinhos. Viene Marquinhos. Se va el 20 Robinho. De buen partido el que abandona la cancha. A propósito, decía Aldo recién del Twitter y las redes. Donde la gente siempre es muy cariñosa. Nos pregunta también por si es que hubiera emergencia ambiental. ¿Qué pasa? Pensando en que el miércoles ya arranca la fase de cuartos de final. Dijo el intendente de la región metropolitana hoy día que se juegan los partidos de Copa América. No está aquello en teledejus. De hecho, este partido estaba en duda. En algún momento se me hizo que este partido podía... 33.284 espectadores. 33.284 espectadores. Se pensaba que este partido podía estar en riesgo. El mismo intendente salió para decir que no, que se jugaba igual. Este es Fedor, González para el otro sector. ¡Repegó! ¡Bonito disparo! ¡Qué bombazo de González elevado! Pudo hacer algo más, ¿eh? Porque recibe muy, muy libre tras la habilitación de Fedor. LAN y TAM, Líneas Aéreas Oficiales, Copa América-Chile 2015. ¿Hay cuatro dígitos mañana? ¿Cuatro dígitos mañana? Lo vamos a saber en Tele13, pero... Uno, dos, tres, cuatro. Es fácil, sí. Díganle al tiro, porque se queda dormido después del partido. ¿Saca el auto mañana? No, porque nos tocó el otro día a nosotros. No digo para el público. A esta hora día el papá. Una sopa y pilla. Ojo que viene Venezuela. Rosales. ¡Uy, falta! Fue falta, David Luiz. Habrá tiro de esquina. ¡Pero tremendo! Yo no sé qué reclama David Luiz. Siempre reclama. Vuelve también Marquinhos. Vuelve William. Pelota al área. Arriba William. ¡Uy, qué contra puede meter Brasil con Tardelli William! Espera Marquinhos. Palón por fuera. Este es Dani Alves. Acá está Dani Alves. A portería. ¡Volta, volta, William! ¡Vamos! Ganó Maroc. ¡Vamos, mañana! Y sale Raudo, Venezuela. ¿Quién quiere el descuento? González. Colaboración de Rincón. Este es Tomás. Espera Martínez y Rondón. González. Rondón. Perdió la pelota que ganó Fernandinho. Le trabó y el balón llegó a la portería de Jefferson. 20 añero a los 40. Nueva teleserie. Pronto por el 13. Los penales marcaron el destino de ambos equipos en la pasada Copa América. ¿Te acuerdas que justo Villar atajó en la serie de penales frente a Venezuela cuando aspiraba el equipo de Farías a llegar a la final? Mientras que Brasil perdió esa increíble definición frente a los paraguayos en cuartos. Lo de Venezuela fue en semis. Lo de Brasil fue en cuartos. Este es Tardel y Dani Alves. Acá estamos en el Estadio Monumental domingo por la noche en el Día del Padre. Está ganando Brasil 2 a 0. Y con el empate de Perú y Colombia, Venezuela a arreglar maletas. William. Elías. Un resbaló Miranda. Resbalaba Miranda. ¿Cobraron falta de rondón? Sí, eso cobraron falta de rondón. Que convirtió... Harto gol de esta temporada está siendo visto por... Lo siguen cuadros ingleses. Pero va a ser la portada del FIFA 2016 para Venezuela. La carátula. ¿Cómo no? Ojo, ojo. Viene Tardelli. Plota por afuera. Se exhibe Marquinho. No, ganando desde el fondo. Sacando la pelota. Tuñez al tiro de esquina. Corner. Lo va a tomar William desde la derecha para Brasil. Está quedando eliminado Venezuela. Necesita empatar este partido para ir a la segunda ronda. No habrá tiros de esquina. Está Dani Alves. También está William. Le va a entrar el hombre del Chelsea. Va David Luiz y Thiago Silva como ha sufrido por ahí de Venezuela. Arriba David Luiz. Ese era golazo. Ese era golazo. Que Chinenoy. Y David Luiz. Atento a Baroja. Recibió con una ovación. David Luiz se saca la marca. Y lo buscaba abajo. Pero no alcanzó a sorprender a Baroja. Ahora se sacó a tres venezolanos. Cometía falta. Ah. Y infracción de Fernandinho Arango. Tiro libre para Venezuela. Seguramente le pegará el maestrito González. ¡Ven aquí! ¡Foda! ¡Quiero tu medio, caray! ¿A quién retachan todo el mundo? Está enojado. Recuerden que pueden elegir al jugador estrella del partido en la Roa Santander, Chile. Agazapado Jefferson. Ubicado en el palo de la mano derecha. Tres. Se quedan dos en la barrera. Dani Alves. Y David Luiz. Le va a entrar González César. También más atrás está Arango, el zurdo de Venezuela. El maestrico. Un rebote en la barrera. Vizca rondo. Fernandinho. Mira Tardelli. Acá está pinchando Tardelli. Será lateral. Lo tomará por este otro sector Rosales. Fara Venezuela. Relota al área. ¡Uy! Cayó Fedor. Ojo. Y Banderón en alto. Va a cobrar el asistente la falta en contra del venezolano. Así nomás Cáceres se lo había comido la infracción. El guardalíneas es el que no solo la sanciona. Sino que además le van a mostrar a Amarillo. Sí. A Tiago Silva. Que llegó absolutamente a destiempo esa jugada. Y que también en la pasada queda calambrado. Está siendo asistido por los propios jugadores venezolanos. No tenía Amarillo a Tiago Silva. Dani Alves. Filipe Luis. Firmino. Y Fernandinho. Son los que tenían Amarillo en el conjunto brasileño. Deja la pierna arriba Tiago. No, sí. Hay infracción clarita. Qué raro eso. Por ahí se le ha comido este tremendo full. Este tremendo full Cáceres, el paraguayo. A insinuación del asistente cobró el tiro libre para Venezuela. Y esta sí que puede ser muy riesgosa para Jefferson. A siete minutos del término. A ver si le pone dramatismo al epílogo del partido. Arango. Está todo Brasil. Cuando digo todo, créanme, está todo. Van de azúcar incluido. Acá está Arango. Jefferson pegado al palo de la mano derecha. Arango. El venezolano sacó media de Jefferson. Y en la boca del arco fedor. El mito fedor para poner el descuento venezolano. Cuando quedan siete más. La visión acá en el estadio monumental. Todavía sueña Venezuela con quedarse en Chile. Arotó fedor. Luego de un notable tiro libre de Arango. Es Jefferson el que saca la pelota. La devuelve el poste y aparece Mico para anotar para el conjunto venezolano. Que le va a poner mucha pimienta a los diez minutos que quedan de partido. Venezuela revive con el empate. Recordemos, clasifica y elimina a los colombianos. Quienes en estos momentos deben estar sufriendo los rigores. Aquí en la cabina del lado donde está la gente hermosa de Caracol. Están con los cachetes apretaditos. Como dices tú, Globo. Oye, para mí, estoy detrás del arco. Después va a haber que ver bien las repeticiones. Pero para mí es gol primero de Arango. Me parece que la saca de adentro. El manotazo de Jefferson. Esa impresión queda de aquí. La vamos a ver. La vamos a ver. Tenemos una cámara ahí. Ahora tiro libre. Está Arango. Lo sufre Brasil en el término del partido. Pelota por aire. Hubo falta a Miranda. La infracción de Tuñes. Tiro libre será para Brasil a cinco del final. Revive este hombre por ahora. Un tanque de oxígeno para Venezuela. Aquí está, para Venezuela. Yo creo que no. A ver. Es bien difícil. Sí, no, pero por si las moscas, el número siete de Venezuela. Ganando David Luiz. Rincón. Rosales. Largo. Fue falta eso de Thiago Silva. Pero ha dirigido muy lejos de las jugadas Cáceres el Paraguayo. Sichiro. Será tiro de esquina. Habrá córner para Venezuela que revive con el aliento de todos los chileros. Acá en el estadio monumental. Me parecía que era infracción y que además era expulsión de Thiago Silva. Acuérdense que el tiro libre, el tiro libre que es el descuento de Venezuela lo marca el guardalíneas, no el árbitro. Aquí viene la pelota por arriba. Bueno, acá está César González desde la izquierda con borde interno a pierna derecha. Momentos de terror. De susto para Brasil. Centro con efecto. Una papita para el loro. Arriba Jefferson, el portero brasileño. Miden tres metros. Y a media altura. Este es Jefferson. Debe ser de los porteros más altos de esta Copa América. En el piso, ojo, está César González. Rosales. Tuñez. Tuñez. Arango al piso. Alves. Tuñez. La marca es de Marquinhos. Ahora lateral para Brasil. Reclamaba infracción Sichiro. Cuánto queda, dice Dunga. Con el mismo corte de pelo de hace 15 años. Dani Alves. Cardelli. Cayó Dani Alves. Habrá tiro libre. La infracción de Tuñez. No está molestado. No. Ahora sí. De primer corte el chuletón, ¿eh? Sí. 32 minutos del segundo tiempo. Ahora debería estar enojado Dunga. Se lo engredó el partido Brasil. No compromete demasiado su clasificación. En todo caso, recordemos que... ...sólo la victoria de Venezuela elimina a los brasileños. El empate... ...elimina a Colombia. Los grandes... ...históricamente, regularmente, siempre llegan. Ahora tropiezos. Aún con muchos tropiezos. Habrá tiro libre. Acá está Dani Alves. Espera Marquinhos. Dani Alves. Cardelli. Se metía por afuera. Ahora saque de arco para Venezuela. Recuerden que pueden elegir al jugador estrella del partido... ...a través de... ...el arroba Santander Chile. Les quedan algunos minutos todavía. 44 en los controles. Arriba David Luiz. Ganando Vizcarrondo. Amigo de estado William. En los generales. Los dos de corte vienen. Pero William... ...leta por ahí. Ganando Lías. En breve se cumplen los 90 minutos de fútbol... ...acá en el Estadio Monumental. Rincón. Tuñez. Oswaldo Vizcarrondo para Venezuela. Relotazo largo. A la olla. Arriba David Luiz. Existe Rosales. Y gana Jefferson. ¿Quién le ha gustado a usted? Donald. Como ya lo mencionaron a William... ...le voy a hacer una mención a... ...a Elías. Me gusta mucho el trabajo de Elías... ...en el medio campo brasileño. ¿Y a Rodrigo Vera? Como sabemos que... No. Dani Alves. Dani Alves. Dani Alves. Dani Alves. Me ha gustado. Sabiendo que William es la figura del partido. Se van a mostrar cuatro minutitos más. ¿Cómo no? Tiempo adicional. Cuatro minutos. Una vez más. Levanta la pelota el equipo venezolano. Frente al frontón que ha dispuesto Dunga... ...para los últimos minutos. Y la Rosales. La cambió por el otro sector. Acá está Fernandinho. Esperarías. Balón por fuera para Dani Alves. Siempre solo contra el mundo. Tania Alves. Arriba. Guapeando. Gallo Sichero. Será tiro libre para los venezolanos. Que van a quemar las naves. Seguramente con pelotazos. Van a bombardear la zona posterior. De Brasil. Sí. Balón largo para Roja. Parando Tiago Silva. Es lateral para Venezuela. Arango. Arriba se va a colgar de la pelota triunfando en las alturas. Y el técnico venezolano le dice... Bájenla. Bájenla. Pelón. Es que son centros sin intención además. No van a buscar ni... ...ni una cabeza venezolana... ...ni el riesgo para Brasil. Son centros por tirarse. González. Este es César González. David Ruiz. Una mano... ...del maestrico será... ...tiro libre para Brasil. Hoy 22.30. Nuevo capítulo... ...De Voice Chile. Lo va a tomar Miranda desde el fondo. Sube en alguno. Está Marquinhos por la derecha por dentro. Tardelli. Sube William. Miranda. Está habilitadísimo... ...pero fue muy largo. Estaba habilitado Felipe Luiz. Mucha gente que vino... ...que compró bonos para ver a Neymar. Quizás por eso son los claros. No supieron que... ...estaba castigado. Se quedaron con los calzones rotos. Con la Soma y Peña. Con el día del padre. Balón largo. Martínez. 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 ¡Centro! ¡Pero qué gol se perdió Venezuela! ¿Qué le pasó a Fedor? Otra vez persiste el ataque. Qué mal lo pasó Brasil. La pelota sobró a Fedor pero este como que se agacha y viene otra vez Brasil. Viene Dani Alves. ¡Sichero! Último minuto de fútbol acá en el Estadio Monumental. Sichero con brazo extendido pide la pelota a Rondón. David Luiz. Empujando González. El maestrico. Mira dónde está Vizcar Rondo. Todo Venezuela atacando. Vizcar Rondo. El rebote de Felipe Luiz. Lateral. Ah, es para Brasil. Para el otro lado. Qué cerca que estuvo, ¿eh? Dos países se encogieron enteros. ¿Qué le pasó a Fedor? Pero se agachó. ¿Qué le pasó a Fedor? ¿Qué le pasó a Fedor? Ahí está el centro. Increíble lo de Fedor. Sí. Yo creo que se da demasiado impulso y queda... O a lo mejor lo gritó su compañero que iba atrás. Y que estaba mejor ubicado. Cosas que no sucedió. Estaba en la boca del arco. Si llegaba era gol. Rincón. A correr Salomón. Rondón para Fedor. Rondón. A ver si llega el maestrico. Pelota para Vizcar Rondo en el área. Duro de guapo. Sacó Felipe Luiz. Este es David Luiz. ¡Oh! Este es tribunero David Luiz. Estaba la pelota perdida. Igual fue al piso. Ahora lateral. Tensión en los bancos. Lo puede empatar Venezuela y deja en el camino a Colombia. Palón por aire. Mira anda. ¡Nada más! Partido terminado. Brasil 2. Venezuela 1. Se van eliminados. Los de Noel San Vicente. Algunos lloran. Los de Noel San Vicente. Los de Noel San Vicente. Los de Noel San Vicente.